Le conocimos por la hora chanante, es una habitual de la gran pantalla y nos ha hecho mucho más fácil el encierro gracias a su agapimu. Tenemos hoy con nosotros a Carlos Areces. Hola, ¿qué tal? No, de verdad, gracias, gracias. Pues aquí estoy. ¿Cuál es tu mood? ¿Mood patuco? ¿Puede ser? Mood patuco, sí, porque yo venía puesto aquí con mis ASICs maravillosas, pero la verdad es que me ha gustado más con esta gasa, me ha parecido que tenía algo que aportar. Esta gasa que me habéis obligado a ponerme también, el COVID, el COVID es así. La nueva normalidad incluye patucos. Además, me he asegurado ya de que no lo había hecho ningún otro invitado antes que yo, o sea que bien, que eso es lo único que no hubiera podido soportar, repetir modelo. Tú eres Chico Almodóvar, eres Chico Alex de la Iglesia, eres muso español, ¿cómo te sientes? Bueno, lo de muso, soy Chico Almodóvar porque he hecho una película con él, o sea que para considerarme muso me parece que todavía es un poco pronto, ¿no? Es pronto. O sea, si yo dijera soy muso de Almodóvar, creo que cualquiera en su sano juicio podría llamar a mi imbécil a la cara. O sea, con Ale sí que he trabajado más, pero porque con Ale también hay una amistad forjada y la verdad es que me lo paso muy bien trabajando con él. Esto de ser, te voy a llamar muso, ya está, ahora que me has dicho que no eres muso, voy a decirte todo el rato durante toda la entrevista que eres el muso. Yo voy a aprovechar para ponerme cómodo. Me gusta, mud sirenita. ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! ¡Es un tesoro que descubrir! Además tienes un pelo muy sirenita tú hoy, muy Ariel. Sí, yo también lo creo. La va más blanca. Un poco como entre azafata de los años 50 y emoji. Sí, sí, estás muy 50. Un cruce. Bueno, el programa de hoy estamos hablando de nuevas masculinidades. Y yo te quería preguntar si a ti todo esto te suena como extraño o si ves que realmente está habiendo un cambio de paradigma en nuestro entendimiento de las masculinidades. No, hombre, yo creo que está cambiando. O sea, por lo menos ahora hay referentes en televisión y por lo menos ahora es una cosa de la que se habla. O sea, y ahora mismo yo creo que ya se ha conseguido que, por ejemplo, te pongan el anuncio de Soberano de los años 60 y hoy por hoy con los estándares de hoy eso choque. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, hay gente que vive en la Edad Media. Entonces hacerles pasar de la Edad Media al siglo XXI pues es que es demasiado dramático, pero es que hay que entenderles también, ¿no? ¿Sabes? O sea, ellos todavía tirarían piedras a las brujas o las prenderían fuego. Pues esa gente yo creo que estaría bien en una jaula en el zoo, pero, ¿sabes? No extinguirlos del todo, sino como, mirad, ¿sabes? Eso es también otra... No extinguirlos, sino simplemente mostrarlos como ejemplo de, no, esto no, chicos. Miradlos, aquí están, ¿sabes? Es una especie a extinguir. ¿Tú qué referentes tenías de masculinidad cuando eras más joven? Madre mía, pues evidentemente no los debí tener muy buenos. No, no, porque desde luego yo notaba esa mirada de mi padre como diciendo, algo no va bien aquí, esto no funciona. Entonces, no sé, desde luego todo lo que era tradicionalmente masculino cuando yo era pequeño, eran las cosas que más pereza me daban del mundo. El fútbol, cualquier otro tipo de deporte por afinidad, emborracharse. ¿Tuviste algún referente femenino, a lo mejor? Sí, Ángela Lansbury. ¡Guau! Ángela Lansbury. Yo ya desde pequeño siempre he tenido una tendencia natural a ser abuela, ¿vale? Y Ángela Lansbury era esa mujer conservadora. Claro, Ángela Lansbury me golpeó en dos épocas diferentes de mi vida, ¿no? Bueno, primero fue La bruja novata, ¿vale? En mi colegio, en mi colegio cada vez que llovía, decían, los niños no se pueden mojar, a la aula magna. Y nos entretenían con dos películas, solo había dos, ¿vale? Entonces, si a lo largo del año había llovido, ponte, yo qué sé, 20 días, pues habíamos visto 10 veces La bruja novata y 10 veces habíamos visto Rambo, que de verdad eran las dos películas que tenían allí puestas. ¡Qué sintomático, ¿no? Ahora choca un poco, ¿no? Ahora choca, pues Rambo, acorralado, la primera de todas. Entonces, a mí La bruja novata me fascinaba. Yo intenté mover el cabecero de mi cama para ver si volaba, claro. El boliche, ¿no? Intentaste desenroscar el boliche. Estaba allí Ángela Lansbury, ¿no? Naciendo de esa bruja, esa señora, esa señora, esa señora que es el paradigma de lo viejo joven, ¿no? O sea, esa mujer lleva teniendo 60 años desde que tenía 18. Y eso nos fascinaba, eso a mí me ha fascinado siempre, ¿no? Y además tenía esos... Pertenece al trío de actrices fantásticas que todo niño de bien quiere llegar a ser y que está en mi Olimpo particular, que son Beth Davis, Maggie Smith y Ángela Lansbury. ¿He oído un intento de aplauso? No. Estas tres mujeres se lo merecen. Bueno, entonces ese fue mi primer shock y mi primer contacto con Ángela Lansbury. Pero luego llegó, se ha escrito un crimen. Y ahí ya no pude más que rendirme a su sabiduría, a ese saber estar, a ese gusto. Bueno, no sé, yo ahí empecé a desarrollar el gusto por ser abuela. ¿Qué te gustase, que te pareciese...? Pues tenía esa mezcla de esa señora conservadora, pero al mismo tiempo independiente, luego estaba rodeada de misterios, de crímenes, y luego era muy impertinente. Y a mí eso me fascina. Yo creo que la gente mayor tiene que ser impertinente. Se ha ganado el derecho a ser impertinente. O sea, digamos, yo llevo 60 años aguantando todas las mierdas a mi alrededor, ahora con 60 ya me planto, es como que te licencias, ahora voy a ser impertinente. Entonces, llegaba el último rollo, los últimos 10 minutos del capítulo, y decía Ángela Lansbury, venga usted aquí, en el papel de Jessica Fletcher. Usted se la asesinó. ¿Por qué? Pues porque, mire, porque yo he visto que usted hace esto, ¿sale? Por aquí, luego no sé qué tal cual. Se inventaba una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, y daba igual, porque te lo decía tan bien y tan compacto que el otro solo podía decir, en vez de negarlo y decir, no, no, esto tiene flecos por todas partes. Decía, no, no, tiene usted razón. Por supuesto, ¿qué le voy a decir? Y era maravilloso. Entonces, ¿cómo no voy a querer ser Ángela Lansbury? Ole. ¿Me comprendes ahora? Te comprendo perfectamente y además... Ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti. Por supuesto. ¿Cuántas veces te he llamado Amanda? Amanda. En tu vida. Hostia, Amanda, Amanda no tantas. ¿En serio? Me llaman mucho hermana, con la R. No cuaja. Yo creo que soy Carlos Aceves una vez. Aceves, me gusta. Una cosa que sí me pasa es que el autocorrector del WhatsApp me corrige mi nombre como alarma o amarga. Me gusta mucho amarga. Amarga Miller me parece... Es un hombre de travesti, me encanta. Amarga Miller me gusta mucho. Llevo toda la cuarentena en estado de amarna, según mi WhatsApp. Muy bien, pues yo si algún día soy travesti me pondría amarga. Me gusta, amarga la crua. Te quería preguntar sobre el tema de las masculinidades. Tú y muchos de tus personajes cómicos y también en Ojete Calor utilizas... Pues vestuario o maquillaje o una estética que no entra para nada dentro del estereotipo tradicional de lo masculino. La primera vez que lo hice profesionalmente fue en Laura Chanante, que era lo más parecido a un corto que haces en la facultad. Igual que al principio todos nos colgábamos una peluca y todos hacíamos lo que tuviéramos que hacer y tal, con el tiempo y de manera natural, las pelucas se quedaron exclusivamente para Joaquín y para mí. Es como que, sin que nadie lo dijera, estaba claro que nos sentaban mejor. Entonces, la masculinidad de... O sea, quiero decir, lo cierto es que Ernesto, cuando se ponía una peluca, parecía un mamarracho con prisas. Esto es verdad, porque tenía unas facciones tan marcadas y tal, que no podía hacer de mujer. Y yo, pues hombre, facciones... Quiero decir, nunca he sido tradicionalmente masculino. Bueno, interiormente, pero desde luego exteriormente tampoco, como podéis observar. Entonces, a mí me colocabas una peluca ni siquiera. Me cardabas un poco el pelo, cuando lo había, antaño, y era mi madre. ¿Alguna vez te han caído críticas o te han señalado por no cumplir con esta idea del macho tradicional? Antes me preguntaban, yo no tengo redes, para empezar. Entonces, la mayor fuente de críticas que puedes recibir, porque evidentemente es muy gozoso criticar desde el anonimato y desde la distancia y desde la impunidad, no la tengo abierta, porque no tengo redes. Entonces, yo no sé lo que se cuentan las redes, pero también tengo claro que las redes se alimentan, sobre todo, de poder insultar, o sea, de saber que tu insulto llega a la persona. Porque ahora las redes dan importancia a lo que antes se quedaba donde se tenía que quedar, que es en la barra del bar, después de cuatro cervezas, ante un público absurdo que eran tus amigos. Tú no has venido aquí a hablar de tu libro, pero sí has venido a hablarnos de un montón de estrenos, series, películas. Yo no he parado. Tienes este verano. Tú no... Pues sí. ¿Has estado con fire? Acabo de terminar la última temporada en la que se avecina. No tenía bigote en las películas que voy a hacer este verano, si tengo bigote. Por eso ahora mismo aparezco con esta nostalgia de mostacho, a juego con la nostalgia de pelo, que hubo una vez en la cabeza, y tengo este aspecto tardofranquista. Tardofranquista, me gusta. Y bueno, yo he tratado de compensarlo luciendo pierna, porque digo, mira, por lo menos que me quiten... Lo que sean de comer los gusanos, que lo vean los cristianos, ¿sabes? Muy bien, hay que lucirse. En tu personaje de la que se avecina, que es Agustín, es un vecino con 12 personalidades. De todas estas personalidades, ¿cuál crees tú que encarna mejor a nueva masculinidad? Pues creo que ninguna, porque si no mal vamos. Déjame pensar. Bueno, yo creo que la que mejor refleja la nueva personalidad es su personalidad neutra. Personalidad neutra, vale. Porque a partir de ahí, quiero decir, otra personalidad es un nazi, otra es un ligón italiano, que evidentemente no. Otras dos son una vieja inglesa, y que por supuesto, como te podéis imaginar, es a la que yo le tengo más cariño. La vieja inglesa. La vieja inglesa, efectivamente. Paquita Sález también parece un referente que te puede molar, ¿no? Porque es mujer, parece que es un referente con el que te veo. Claro, bueno, es que de hecho, una vez hablando con los Javi, se reían muchísimo pensando en la posibilidad de decir, ¿qué tal si hacemos un personaje que sea la hermana de Paquita, que se llama Fefa, y eres tú? Entonces, Paquita y Fefa, y eres tú, y entonces nos reímos mucho pensándolo y tal. Hablando de Bryce, sé que tienes una película con él que se estrena en Netflix, este verano, ¿puede ser? Sí, en agosto. En agosto, vale, cuéntame un poquito más de esto. Pues, poco te puedo contar por qué, verás, esta película, me dijeron, es muy secreta, entonces te vamos a enviar tus separatas. ¡Oh, guau! Y entonces yo leí mis separatas, no sé cómo acaba la película, no la he visto porque todavía no he tenido oportunidad. ¡Ay, eso es maravilloso! Con lo cual, es que poco te puedo decir. La veré con gusto. Sí. Yo quiero preguntarte, ¿cómo habéis convencido a Anabelén para hacer una revisión de su canción Agapimú? Agapimú, Agamipú, siempre lo digo al contrario. Agapimú, Agapimú, maldita sea. Pues, a ver, Anabelén, ya lo he contado, tiene la mala suerte de tener amigos comunes conmigo, ¿vale? Entonces le hicieron la envolvente Antonio Resines y Loles León y ya cuando quiso darse cuenta ya era tarde, señora. Estaba cantando con un calcetín al lado. Estaba ya cantando con un calcetín al lado y ya, además, sí, porque nos pilló el COVID, o sea, estábamos grabando la canción en estudio la semana antes de la cuarentena. Yo, a mí me habéis hecho mucho más ligero el encierro. Me alegro. Además, es que ya era necesario dar un golpe de estado a resistir. Te quería preguntar, Samantha Hudson en el programa anterior se definía a sí misma como cantante protesta. Vosotros en OJT Calor, ¿qué sois? ¿Cómo os definís? Somos las divas del Sumnopop. ¡Wow! Vale, vale, no me la veía venir. Las divas del Sumnopop. Sumnopop. Sí. ¿Lo tenías preparado? O sea, esto es algo que ya has contestado en otras entrevistas. Sí, sí, ¿qué pasa? Te ha parecido que iba demasiado rápido, ¿no? Sí, sí, he dicho... Sí, sí, el Sumnopop, nosotros consideramos que si bien no somos los pioneros, ¿sabes? Sino que había mucha gente... O sea, nosotros hemos sido los primeros en ponerle nombre, ¿vale? Vale. Al Sumnopop. Pero sería injusto no reconocer la labor, que desde mucho antes que nosotros ha habido grandes artistas que ya... Pero ellos sabían que hacían Sumnopop. No, ellos no lo sabían, hemos tenido que llegar nosotros a decírselo. Nosotros no somos muy de sacar del armario a estos artistas, pero hacemos una excepción con Neck porque nos parece maravilloso. Y porque se lo merece, porque Neck tiene una canción que dice, de hecho la más famosa, Lo mucho que me duele, este dolor, esto nosotros aquí vimos un precursor directo del Sumnopop. Nacho y José María Cano, quiero decir, han escrito versos como Macadalenas de sexo convexo. Han dicho que este cementerio no es cualquiera cosa. Se han atrevido a rimar una palabra consigo misma, que esto no... O sea, quiero decir, esto me parece ya lo más rupturista en poesía. ¿Vale? Riman, York con York, no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. Esto me parece... Es que no hay palabras para definir el campo que abre esto. O sea, si tú rimas una palabra consigo misma, tienes más tiempo para hacer otras cosas, ¿sabes? Y no para dedicarlo a hacer una canción. Entonces, nosotros estaremos eternamente agradecidos a ellos. Yo sé que después de Ana Belén es complicado superaros, pero ¿algún otro dueto soñado? Tenemos unos cuantos, lo que pasa es que estamos moviendo los hilos. Con lo cual, solo te voy a decir uno que considero imposible. Pero que lo voy a lanzar a la estrella azul, ¿sabes? O sea, voy a lanzar ese deseo. Adelante. Como hacía Pinocho. Y yo voy a decir, sería tan feliz cantando a dúo con Ángela Lansbury. ¡Guau! Cantando su tema de la bruja novata, Beautiful Brainy, sí, que era una preciosidad. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Las dos personas con las que más ilusión me haría trabajar en este mundo son Ángela Lansbury y Tarantino. Bueno, mejor me doy prisa en ambos casos porque... Bueno, en el caso de Tarantino porque ha anunciado que solo va a hacer una película más y en el de Ángela Lansbury. Bueno, pues... Pues porque... Pues si ya lo sabéis vosotros. Ella es mayor. Pero es eterna, da lo mismo. Ángela, espérame. Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y por hablar conmigo de todo esto. Ha sido genial. No, pues nada, invítadme más porque me he quedado por decir un montón de cosas. Yo también, la verdad. Pero bueno, a la próxima. Bueno, las chapas tengo guardadas.